Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Seguimos en San Rafael Mendoza. Hoy estamos en el Hotel Nitra 2 y le vamos a mostrar todo en detalle, como hacemos siempre, junto a Natalia. Uno de los mejores hoteles de Valle Grande. Empezamos. Esta es la parte de la recepción, donde atiende Daniela o Juan con una atención espectacular. Bueno, acá después tenemos sector también, hay un zoom, ahí está todo lo que es, hay ping-pong, hay también cancha de meteoro. Seguimos por acá. Esta es la parte del desayunador o también si haces una reserva podés cenar acá. Hay de todo para elegir, así que tenés todas las distintas opciones. Bueno, ahora también vamos a ir al sector de la pileta. Acá tenemos, la pileta es increíble, tiene unos 25 o 30 metros por lo que pudimos ver. Allá también está el tobogán de juego, también tenemos todo filmado. Vamos a dejar un video de la pileta también. Seguimos por allá. Acá tenemos todo el sector de kiosco, de barra. Tenemos agua caliente para el mate. Esta es la parte de las cabanitas, que están alejadas de lo que es el apart. En el fondo tenemos una cancha de volei, juegos para bebés. Acá tenemos un quincho, un dato de color. Tienen plantas de peras y manzanas. Así que podés comer la fruta directamente del árbol. Todo esto es la parte del recreo, donde tenés parrillas para hacer fogones. Acá tenés toda la parte techada, junto al río Atuel. La verdad que es un lugar maravilloso para desconectarse de todo. Bueno, ahí vamos a seguir un poquito más. Les mostramos esta vista del río. La verdad es un lugar mágico. Hicimos rafting, hicimos pool river, hicimos rappel. Así que también les vamos a dejar los diferentes videos de todas las actividades. Y no tienen que preocuparse de nada, porque acá el hotel ya tiene hasta la bajada de rafting en el mismo lugar. Así que les vamos a mostrar ahí un poquito más. Después por acá podemos ver todo, como les digo, seguimos todo allá arriba. Tenemos el tema también, hay música a la noche. Se arma a veces también una especie de baile. Así que la verdad que está muy bien equipado. Tienen, cuentan con todos los servicios, como les decimos. Acá también a la tarde está lindo para tomar mate. Bajo las sombrillas. Es hermoso. Hay un traguito, está bien. Un entorno natural. Allá está también el otro cartel del hotel. Ahí está, Hotel Nita 2. Allá está el sector de excursiones. Ahora vamos a hacer acceso a la playita natural. Vamos por acá. Si no tenés ganas de meterte a la piscina, podés venir a elegir esta playita natural. Es una belleza. Miren lo que es. La verdad que es un lugar mágico. Es hermoso. Es un lugar para venir en parejas, con familia, solos también. Ahora nos estamos acercando a lo que era nuestra habitación. Nos tocó la habitación 208. Cuenta con balcón. Sí, también tenemos un video de esta habitación. La verdad que es una de las mejores. Después también le vamos a dejar un video. Está todo completamente equipado. La verdad que vamos a mostrarles acá la vista que tiene. Tiene ahí, o sea, tenemos vista. Ahí está la gama matrimonial, que después lo van a ver. Y después por acá tenemos también la otra vista. O sea, tiene vista a todo el complejo. Sí. La verdad que es una verdadera belleza. Cuenta con estacionamiento privado. Tiene una llave magnética. Así que está totalmente seguro. Toda la noche el vehículo. Aunque el lugar es sumamente tranquilo. Pero bueno, para nosotros que somos de ciudad, la seguridad también es primordial. O miren lo que es este lugar. Es una belleza. Bueno, espero que les haya gustado este increíble hotel. Gracias a Daniela, gracias a Mati por alojarnos acá. Por realmente hacernos sentir como uno más. Seguramente volveremos. También fue un lugar emblemático para la carrera que estuvimos participando. Los 22 kilómetros en su primera edición. Lo disfrutamos junto a Nati. ¿Cómo la pasaste, Nati? Espectacular. La verdad que la ubicación del hotel para la carrera es excelente. Queda cuesta arriba. Así que está en un punto estratégico en el corazón de Valle Grande San Rafael. La ubicación del hotel es perfecta. Tanto esta como la otra. Así que si quieren venir a San Rafael, este es el lugar. Bueno, muchísimas gracias. Pueden seguirnos también en nuestras otras redes. Universo Jim Sacarias en Instagram. El canal de YouTube donde seguramente están viendo el video. Sacarias Prada. Y también la fanpage Universo Jim Sacarias. Muchísimas gracias. Después vamos a dejarles abajo todos los datos de este maravilloso lugar. Nos vemos en la próxima.